Esto se llama la cumbia del tilín con sus amigos los del grande pa' que la bailen Un, dos, tres, cuatro Eso tilín, vaya tilín Wow tilín a la mierda tilín Eso tilín, vaya tilín Wow tilín a la mierda tilín Y solo de grande, para que la bailes Y arriba el tiktok Eso tilín, vaya tilín Wow tilín a la mierda tilín Eso tilín, vaya tilín Wow tilín a la mierda tilín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!